Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Feliz inicio de semana, querido amigo! ¿Te has dado cuenta? Hoy llegamos al último domingo de este mes. Y espero que Dios te haya bendecido a lo largo de todos estos días. Para esta mañana 29 de octubre, la matutina de jóvenes trae como título, Cuando Dios no existe. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Salmo capítulo 14 verso 1 y dice, Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El 29 de octubre de 1945, en París, Francia, el filósofo y crítico literario Jean-Paul Sastre, pronuncia su famosa conferencia, El existencialismo es un humanismo considerado el punto de partida de ese movimiento filosófico. Básicamente, el existencialismo es la doctrina según la cual el hombre no es ninguna sustancia determinable objetivamente, sino que su ser es un hacerse a sí mismo. Sastre era ateo y su tesis, su posición, era la siguiente. Como Dios no existe, tampoco existe por ende la naturaleza humana. Así, el hombre no tiene esencia o naturaleza y es solo lo que él mismo ha hecho de él. De este modo, cuando el hombre se guía por sus instintos e impulsos vitales y no por valores ni principios, se genera incapacidad, conformismo y debilidad. Ya no hay regla que repriman. Así, la idea de un Dios es simplemente funcional para la represión y la restricción de la libertad. Para ser feliz, hay que alejarse de la iglesia, de los reglamentos, de los valores. Nada ni nadie puede imponernos las ideas. Por lo tanto, cada ser humano es responsable por sus propios valores. Entonces, desaparecen los valores universales y absolutos y emergen los individuales. Sin Dios, el hombre es totalmente libre y esta libertad crea en él una total angustia. Y por otra parte, tenemos la responsabilidad por todo lo que hacemos y no nos podemos justificar ante los demás por los errores que cometamos. Sastre escribió que el infierno son los demás. Por eso, si es necesario, no hay que tener en cuenta a los demás con tal de alcanzar nuestras metas. Lamentablemente, este pensamiento, como verás, está en las antípodas de la palabra de Dios, suele teñir nuestra manera de actuar. Si pensamos que no hay Dios y que no fuimos creados por Él, tambalea nuestro sentido de origen y pertenencia, y por ende, también nuestro destino. Alejados de la obediencia a las leyes de amor de nuestro Padre Celestial, se desmorona también nuestra felicidad. Hoy puede ser un día histórico si decides desechar los pensamientos humanos y confiar completamente en los consejos inspirados por Dios. Y uno de ellos es el que nos dejó Elena de White en su libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 308, y dice Querido amigo, confiamos en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga en este día querido amigo, que puedas disfrutarlo al máximo, y te espero mañana para un capítulo más de la devoción matutina para jóvenes. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes La conexión entre el cielo y tú Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!